Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Les traigo acá la solución de por qué no aparece el ViewCube Maya. Antes de ir con la solución respectiva de esta nueva versión 2020, porque ven acá Maya 2020, voy a mostrarles, cerramos antes, cerramos esto, porque la solución es copiando un archivo que falta. ¿Ya? Pero si ustedes no tienen una solución, después de este video que haga, pueden venir a ver este video que hice hace 6 años atrás, ¿ya? Ahí hay otras soluciones que de repente les pueda funcionar. Pero esta es la solución más completa, por así decirla. Es un archivo que les falta a todos cuando instalan su Maya. ¿Ya? Este archivo yo lo tengo comprimido acá, les voy a pasar a todos ustedes ahí gratuitamente, ahí en la descripción. Está comprimido, lo descomprimen y les va a aparecer así. Simplemente le dan clic derecho a copiar, luego abren su explorador, van a la unidad C, le dan clic acá C. Luego ustedes van a buscar su usuario. Yo tengo activado mi usuario administrador. Ya. Entro administrador. Ustedes de repente lo tienen como José, Luis, Carlos, Fernando, etc. ¿No? Ya. Después de administrador buscan documentos. Después de documentos se van a Maya. Después de Maya buscan el programa que tienen. De repente ustedes lo tienen en Maya 2017, 18, 19, 2020, 2021. Y para todas las generaciones futuras. Ya. Es el archivo que falta. Ya acá. Clic derecho. Y le dan pegar. Reemplazan el archivo. Listo. No hay problema. Cierra. Luego vuelven a abrir su Maya. Versión 2020, 2021, 2022, etc. Esperamos que abra. Ya. En estas versiones nuevas que he visto no les están saliendo algunas opciones. Ya. Así que esto hay que mencionarlo. Ya. A ver. Hay que esperar. Ya. Listo. Luego se van acá a Renderer. Van a Legacy. Default. Viewport. Ahí está. El ViewCube. Hay otros usuarios que le daban acá. En Display. Height. Y por acá buscaban el ViewCube. No hay. No aparece. Hay otros usuarios que entraban por acá a Settings. Preferencias. Preferencias. Y también usaban por acá el ViewCube. Ahora sí aparece acá el ViewCube. Y acá te dice Mostrar el ViewCube. Bien. Espero que les haya servido esta solución. Y nada. Espero que le den like a este video. Dejen su comentario. Y suscríbanse. Nos vemos y hasta luego. Chau.